Música 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 ¡Gracias! 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 Este fue mi compomero Le dicen el centenario De Sotomaynes al Cuaco Es criollo de Naniquipa Con registro americano Su madre fue muy ligera Y campeona ya enchicado El compomero Varela Tiene ese alazán dorado Ramón González lo cuida Y Chiapas lo ha montado Lo corre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!